Si tía, levanta la persiana, mira lo que hay fuera, deja que entre el sol, empieza el nuevo día Hoy es el mejor día de tu vida hermana, célebralo, célebralo Entró el sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara Soñaba que flotaba en tu vientre mamá, que volvía a nacer, que me creaba Que recobraba las ganas de vivir, que la vida aún tenía mil regalos para mí Soñaba que volvía a respirar bien, y he saltado de la cama con las pilas a cien Con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser, una visión clara Ey, ya no hago un drama por nada, la vida era distinta como yo me la tomaba No es hacer, no es tener, es ser, es amar, es crear, no es humir ni temer Ey, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual Porque hoy es mi renacimiento, hoy es mi renacimiento Ninguna droga joderá mi libertad No quiero dañar mi cuerpo, no quiero fingir, quiero realidad Voy a decir la verdad en todo momento, hoy soñé que podía cambiar Nada cambia, si nada cambia